El pronóstico del tiempo. El reporte climático. En ORT Noticias. Con Heleno Bojel. Muy buenos días aún. Son las ocho de la mañana, cuarenta y ocho minutos, como se acostumbra decir ahora, ocho de la mañana, cuarenta y ocho minutos. Es buena hora, la mañana está templadita, bonita, sabrosa, tranquilita, meteorológicamente hablando, soleadita, con cariño, para invitarles a ustedes a que salgan a caminar a todos mis queridos viejecitas y viejecitos. Salgan a caminar, salgan a caminar. La calidad del aire es muy buena. Oigan, nos quedan once, no, diez horas cincuenta y siete minutos de luz solar y trece horas cinco minutos de oscuridad, ¿eh? Parcialmente nublada las condiciones del cielo, así nos la vamos a llevar el día de hoy. Ya tenemos veintisiete grados de temperatura en este momento aquí en el centro de la capital, Tamaulipeca, Ciudad Victoria. Hay cuarenta por ciento, ¿eh?, para que tengamos lluvias hoy por la tarde. Cuarenta por ciento para que tengamos tormentas aidadas, ¿eh? El viento clásico huasteco lo tenemos hoy después de las tres de la tarde, viento fresco que sopla para bajar la temperatura de nuestros cuerpos y eso está excelente. Hoy son treinta y cuatro grados, ¿eh? Treinta y cuatro grados la temperatura máxima hoy en Ciudad Victoria. Y la puesta del sol, o sea que hoy comienza a oscurecer a las veinte horas nueve minutos y mañana miércoles, mitad de semana, comienza el sol a las siete con doce minutos. Tenemos para esta noche, noche cómoda de martes, parcialmente nublada las condiciones del cielo. Veintinueve grados para dormir a gusto y hay posibilidad de que continúen las tormentas aisladas. Sí, hay remanentes. La posibilidad existe en un treinta y cinco por ciento para esta noche para que llueva, ¿eh? Para la, para los próximos cinco días, iba a decir, para los próximos cinco días, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, pues pocas posibilidades de lluvia para miércoles, jueves y viernes, pero el sábado tenemos tormentas por la tarde. Hay cincuenta por ciento de posibilidad para que el sábado tengamos tormentas por la tarde. El domingo tenemos cielo parcialmente nublada y sin lluvia. Es el único día sábado, ¿eh? Con tormentas por la tarde. En las temperaturas de mañana miércoles son treinta y siete, igual que mañana, que pasado mañana jueves. El viernes son treinta y seis, sábado treinta y cuatro grados, domingo treinta y cinco, veintitrés, la temperatura mínima. Vámonos ahora sobre el norte de nuestra entidad tamaulipeca y nos da mucho gusto saludarlos porque ellos son radio aficionados, ¿no? Radio asiduos de La Cotorra, la máxima expresión en música grupera. Hola, San Fernando, ¿cómo están? Buenos días. Abasolo, Jiménez, Villagrán, San Carlos, Hidalgo, Padilla, Güemes, Barretal. Tenemos setenta y ochenta por ciento así. Rapidito de tormentas, setenta y ochenta por ciento con actividad eléctrica. Para estos nueve municipios en temperatura de San Fernando tendrá treinta y cinco grados la máxima hoy. Abasolo, treinta y seis, igual que Jiménez. Villagrán tendrá treinta y cuatro la máxima, San Carlos, treinta y uno. Hidalgo, Padilla, Güemes y Barretal tendrán treinta y seis grados por veintidó las mínimas. Vámonos al sur. Vámonos allá con La Chabela, noventa y tres punto nueve de FM en Ciudad Mante. Para saludar a nuestra audiencia de Quiera, Ocampo, González, Comercerías, Antiguo, Morelos, Nuevo Morelos, Chico, Tencat. Pues también aquí hay, nada más que la posibilidad es un poco menor que la del norte. Aquí tenemos de cuarenta a cincuenta por ciento para tormentas dispersas, tormentas por la tarde y tormentas aisladas. Así que agárrense las temperaturas en Quiera, treinta y tres la máxima hoy. Ocampo treinta grados, González treinta y cuatro. Gómez, Arias, treinta y uno, igual que Antiguo, Morelos, Chico, Tencat, treinta y tres por veintidó las temperaturas mínimas. En lo que es el altiplano de Tamaulipas y Cuarto Distrito, Mequihuana, Bustamante, Palmillos, Tuleja, Umabe. Mequihuana tendrá cincuenta, Bustamante también cincuenta por ciento. En la probabilidad de lluvias, Palmillos tiene sesenta por ciento, Tuleja, Umabe tienen sesenta por ciento. Temperaturas para Mequihuana, veintitrés la máxima, catorce la mínima, veinticuatro para Bustamante. Palmillos veintisiete, igual que Tuleja, Umabe, treinta y uno por dieciocho grados las temperaturas mínimas. En la frontera Tamaulipas, Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Vallermoso, Río Bravo y Miguel Alemán, poca posibilidad de lluvia, cielo parcialmente nublado, muy quieto, muy tranquilo, meteorológicamente blando la frontera. Y temperaturas de treinta y siete grados para Nuevo Laredo, tenemos treinta y cinco para Reynosa, treinta y cuatro para Matamoros, treinta y dos para Vallermoso, Río Bravo treinta y tres, Miguel Alemán treinta y tres por veintitrés las temperaturas mínimas. En Soto de la Marina dos con treinta y cinco la máxima, veinticuatro la mínima, en Soto de la Marina hay cuarenta por ciento para tormentas por la tarde, en aguas. En Ciudad de Mante treinta y tres la máxima, veinticuatro la mínima, y tormentas dispersas esta tarde hay cincuenta por ciento para Mante. Tampico, Madrid, también hay treinta y un grados de temperatura máxima, veinticuatro la mínima, y dejó de llover por la madrugada. En Monterrey, Nuevo León, sin lluvias hoy se va, treinta y cuatro la máxima, veinticuatro la mínima. Y en la Ciudad de México sí, tormentas por la tarde, en un setenta por ciento está la posibilidad. Para mañana martes a nivel nacional se pronostica ambiente fresco y banco de niebla al amanecer en zonas altas que rodean al Palle de México. Esto es para, a nivel nacional tendrán lluvias puntuales y fuertes, e intervalos de chubascos en la Ciudad de México. Por si usted quiere ir a México, o tiene salida a México, bueno, ahí está. Gracias, muy buenos días. Por favor, insistimos mucho nosotros aquí en ORT Noticias por indicaciones de nuestros jefes y también de la Secretaría de Salud, que esto nos termina. Cuídenseme mucho, cuídense mucho, por favor. Cuídense mucho y les digo hasta mañana y regreso con luz, Elena Hernández. Buenos días. Buenos días, gracias, Elena Bojel. Ocho de la mañana con cincuenta y cinco minutos y tenemos...